La Fiscalía de Drogas de Palama Oeste logró que el Tribunal de Juicio de esta provincia emitiera sentencia condenatoria en contra de un ciudadano de nacionalidad palameña por el delito de posesión agravada de drogas. Esto por los hechos ocurridos el día 22 de diciembre de 2021, cuando este ciudadano fue aprendido en el sector de Capira, Lídice, con dominio y disposición de las sustancias conocidas como cocaína y cocaína base crack. El Ministerio Público de esta manera ratifica su compromiso constitucional de perseguir el delito. La Fiscalía de Drogas